A pesar de perder ante Washington, los toros van en camino a ganar otra vez 70 partidos cuando menos. Aplastaron a Orlando. Michael Jordan anotó 36 puntos. Así fue, y de esta forma está logrando un puesto envidiable como el quinto mejor en cuanto a la lista de anotadores. Datos históricos de Jordan. Entré muy agresivo. Mi confianza la encontré rápidamente. Aparece su excelencia Jordan, gira y encesta. Una enorme jugada de quién? De Michael Jordan. La número mejor encestador en la historia de la NBA. Los toros de Chicago no tienen que probarle nada a nadie. Están calificados y campeones son de la división central. Lo cierto es que con Tony Kukoc solo al 60% de su capacidad, Dennis Rodman lesionado y Bill Wennington fuera de toda la campaña. Desde el banco de suplentes, los Bullets ganaban por 7 al finalizar el primer tiempo. Estaban ganando por 5 cuando Michael Jordan decidió tomar el control del partido. Igual el máximo total de puntos en un encuentro desde que volvió a la NBA hace 25 meses. Había anotado 55 tantos frente a los Knicks. Cody Pippen solo marcó 3 puntos en el segundo tiempo. Rodman capturó solo 8 rebotes. Tony Kukoc anotó 6 tantos y Steve Kerr 2. Así que Jordan tuvo que hacerlo todo. Chris Webber acertó para los Bullets con esta tripleta poniendo el partido a 1 de diferencia. Pero Jordan convirtió 3 dobles seguidos en un minuto. Este es el más espectacular. Anotó 20 de los 23 puntos de su equipo en el cuarto periodo. Chicago ganó 109 a 104 y lidera la serie 2 a 0. Luego del partido los Bullets coincidieron que hubiesen ganado el encuentro si Jordan... La última vez que Jordan marca más de 50 puntos octava en los play-offs. Su promedio en la post-temporada ahora es de 34 puntos un tantos por encuentro. Y dijo ofensivamente nunca el equipo se sintió cómodo. Decidí hacerme cargo del partido y nadie podía detenerme. Obviamente no queremos que esto ocurra en cada encuentro. Pero en situaciones donde otros no encuentran el ritmo para notar cuando el conjunto no aparece... En los play-offs de la NBA Washington con desventaja de 2-0 al recibir a Chicago. Esta serie pactada 5 partidos y los Bullets sabían que aquí no había mañana. Los Bullets, actuales campeón, querían enviar el mensaje a los equipos de la NBA que ellos también podían barrer. Dennis Rodman entiéndose en problemas con George Mirison. Esto parece que tiene buen efecto para Chicago que toma ventaja de 2 después de los primeros 24 minutos de acción. Pero los Bullets responden con Tracy Murray a distancia con el triple desde la banca 20 puntos durante el partido para Murray. Chris Webber también metido en la ofensiva de Washington y termina con 18 tantos. Pero después llegaban los problemas para Webber. Sexta falta personal y tenía que abandonar el encuentro. Esto fue aprovechado por los Bulls y quien más, Michael Jordan. 28 puntos para el mejor jugador de todos los tiempos. 10 en los últimos 4 minutos de acción. Washington intentó por todos los medios de seguir con vida. Segundos finales, Calvertine. Su majestad también Michael Jordan quien anotaría 50. Gana a esa posibilidad ahora mismo. Y Mutomo para evitar la volcada le dio tremenda falta personal. Y la pelota que le saca Michael Jordan Leitner de las manos. Cuarto robo de Jordan en este partido. Transición rápida. Y ahí consigue Jordan una volcada. Esta es la segunda. Qué mal parado quedó Steve Smith. Vaya, donde más duele. No hay ser humano en el mundo que lo pueda hacer mejor que Michael Jordan. Empezamos con toda la acción de la conferencia del Este. Y por supuesto, Michael Jordan su Chicago Bulls. Empezamos con los Bulls y Bullets. Partido número 3. Los Bullets al borde de la eliminación. Un excelente comienzo para ellos, pero no fue suficiente. Chicago se mató a un punto. Una volcada espectacular de Scottie Pippen. Puso al frente. Y la última oportunidad del partido para Washington. Y así, Chicago barre. Cuando un equipo gana un campeonato y llega a estas situaciones tan difíciles, estamos preparados, motivados. Y sabemos lo que se necesita para ganar una serie. Partido de esta serie. Los Hawks, de donde tiraban, embocaban. Al rojo vivo. Inclusive el medio gancho de Dikeme Motombo. La buena actuación de Christian Leitner hasta ese momento. Hasta que llegó la expulsión de Dennis Rodman. Parece que esto motivó más a Michael Jordan. Escapa a todos. Consigue el doble y la falta. Scottie Pippen. Michael Jordan. Y otra volcada más. Chicago sobrevivió. Buena defensiva. Harper no da la falta. Ahí da el tapón. Y obliga la entrega de balón a no poder intentar tiro. Atlanta en 24 segundos. Danny Wilkins preocupado. Jordan. Uno contra uno sobre Mookie. Recibe la falta. Chas. Y consigue la jugada de tres puntos. Pero el equipo de Atlanta campeón al liquidar a los Atlanta Hawks. Dos veces en el OVNI. Y tomar el comando de esta semifinal de la Conferencia del Este. Tres victorias a uno. Las caras lo dicen todo. La búsqueda del quinto campeonato en siete años continúa para Chicago. No descansarán. No aterrizarán. Hasta que consiguen la quinta sortija. Las eliminatorias de la NBA. El mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos. Ha perdido un poco de despegue y estamina con el paso de los años. Pero ha obtenido malicia, experiencia e instinto matador. Y sigue tan hambriento como siempre. Michael quiere liquidar a los Hawks esta misma noche en su propia casa. contra Michael Jordan, pero no le importa porque se lo dijo, se lo hizo en su cara. Michael Jordan que decía. Hay dobles. Hay tiros de larga distancia. Sí pide tiempo el equipo de Chicago. Llegó a tener ventaja de cinco puntos. Se reduce. Y ahora pasa a perder por dos. Notar a su punto número nueve. Lo tocó apenas con la mano izquierda en la cadera. Diez puntos para MJ. Cuando era niño veía a Mike con el balón. Le instaba frente al televisor que hiciera quedar mal al que le marcaba. Con una volcada o con un tiro de distancia. Ahora que me toca a mí marcarle. Pienso. Ahora mismo hay un chico en algún lugar del mundo que desea que Michael me haga quedar mal. La primera vez que lo enfrenté antes del partido, mis compañeros intentaban advertirme. Estaba totalmente impresionado. Jugar contra él fue un sueño hecho realidad. Jugué por primera vez contra él en el Target Center. Me acuerdo que en una jugada de pared y desmarque. J.R. Ryder me dijo que le tenía que marcar. Y esa fue la primera vez que lo enfrenté. ¿Y qué pasó? No, no anotó. Se la pasó a otro. Creo que le con Walker. Viendo en reflexión de su primera vez contra Jordan. Así se marca, dice. Me hizo un comentario después de anotar esa canasta, pero ustedes son testigos. Eso no fue una falta. Fui uno de los pocos que le jugó uno a uno. Es un desafío mental. Físicamente habrán ventajas y desventajas. Pero los desarticulas con tu juego mental. Anotó 48 puntos en ese partido, pero no fue doble marcado. Me dio una paliza solamente a mí. Todos quieren vencerme para poder de esa manera validar su esfuerzo. De esa manera adquiere mucha confianza si se enfrentan a los mejores y pueden competir a ese nivel. Luego tienen que ponerse a trabajar fuertemente, por supuesto. Postemporada. A nombre de Ricardo Ortiz se despide usted de Álvaro Martín. Esta ha sido una presentación especial de ESPN. Líder mundial en deportes. Buenas noches. Mejores jugadas de la semana. En el segundo partido contra los Hawks, Chicago estaba buscando salir fuerte y igualar su hazaña del primer partido. Pero Atlanta tenía otras ideas. Para los Hawks, muy chifle. Aquí Steve Smith combinaron para 53 puntos y le dieron la primera derrota para los Bulls en la postemporada. Michael Jordan dice que piensa que van a ganar el campeonato de todas formas. De repente va a tomar más partidos de lo que la gente esperaba. En el tercer partido en Atlanta, los Bulls entonces tenían que probar que eran el equipo fuerte. Chicago se fue arriba y ganó por 20 puntos gracias al apoyo de Brian Williams y Tony Kukos desde la banca. La defensa de los Bulls fue la clave. Solo 28 puntos para Atlanta en el segundo tiempo. El equipo puede ser mucho más agresivo también en la defensa. En el cuarto partido, los Hawks gustando igualar la serie en dos. Pero parece que Michael Jordan tenía la respuesta para cada movilidad de Atlanta. Jordan fue líder para los Bulls con 27 puntos en el partido. Los Hawks cerraron la ventaja, 3 puntos en el último cuarto. Pero luego Jordan realmente recuperó el balón, la clavada y se acabó. Jackson dice que piensa que están en control de la serie y tenemos la oportunidad de terminarla finalmente en su propia cancha. En el quinto partido, la serie regresa entonces a Chicago, donde la banca de los Bulls ayuda a irse arriba nuevamente, combinando 49 puntos la banca. Ahí Williams ha no tanto. Chicago, una ventaja y victoria de 15 puntos y ganando la serie, 4 partidos a 1. Pepe dice que esta noche nosotros... Esa lo Alfredo Béjar, no se pierdan, nos nega. ...tras partido. Dice Jordan que ama la competencia, especialmente dentro de una cancha de basquetbol. El reto es encontrar nuevos jugadores a los que nunca te has enfrentado y que estos estén dispuestos a motivarte para emplearse a fondo. El depato de este año, Alan Iverson, dice que siempre es un honor compartir la cancha con el mejor jugador del mundo. Además fue muy divertido. Es algo que recordaré por el resto de mi vida. A medida que la nueva generación de estrellas de la NBA salen a flote, nunca podrán evitar ser comparados con Michael Jordan, cuya popularidad alrededor del mundo ha alcanzado el nivel de un Muhammad Ali, Pelé y Maradona. El mismo Jordan puede explicar esto. Nunca sabes cómo alcanzas estatus de estrella, ya que sucede de la noche a la mañana. No puedo ni dar una explicación acerca de lo que me ha pasado desde 1984. Fui a las Olimpiadas, vine a una de las ciudades con más atracción en el mercado y dicho sea de paso, nunca la había visitado en mi vida. Juego al basquetbol como nadie lo ha hecho, ya sea por mi estilo o sencillamente por lo que sea. El público me aprecia y todos se preguntan cómo he podido mantenerme. La verdad es que en esta cancha prepárese a enfrentarse a su dueño y señor, Michael Jordan. Los Bulls han ganado siete de sus primeros ocho partidos de eliminatoria, pero a veces se han visto vulnerables. Nunca ha vencido a Chicago con Michael Jordan en la cancha. Riley está obsesionado. Quiere vencer a cómodo lugar a su némesis. En esta serie lo hará con... Jordan lo tiene que buscar más y aprovechar que saca ventaja en esa parte de la cancha. Excelente, Michael Jordan. Necesita un buen partido en defensa, Alonso Mourning. Calcula y el tapón. Segunda vez que busca el aro Michael Jordan y pide la falta. Va a aparecer, va a suceder. Codo a Michael Jordan cuando está tirando porque quiere la falta y el doble. Prefiere el antebrajo. Jordan con lindo pase de Longley. Jordan penetra y miren esto. Vamos atrás, Jordan, la jugada más bonita de sus estrellas, los veteranos. Alcanzando. Jordan lo está haciendo también por él. A medida que pasan los partidos o los minutos, su mirada es más intensa, sus cortos son más angulados y más precisos. Y cada... Ricardo Ortiz se despide de ustedes. Álvaro Martín, hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Les recordamos, esta ha sido una presentación especial de ESPN, el líder mundial en deporte. Más detrás del United Center y con una gran jugada. Pero ahí aparece Alonso Mourning con uno de sus seis tapones de la noche. Michael Jordan con la penetración, no hay nadie que lo pare. Dos para Michael, más el número 23. Con la zurda, Pat Riley vio como su equipo se cayó en la segunda mitad. Y también vio el show de Michael Jordan y de Scottie Pippen. Aquí clavando un triple para que Chicago remontara a una diferencia de 15 puntos a favor de Miami. Alonso, cuando caía, se pegó a la altura de las costillas contra el hombro de Dennis Rodman. Es una jugada controversial y está muy sentido todavía Alonso Mourning. Veremos si va a afectar su rendimiento en el partido de mañana. Tim Hardaway con una de las pocas canastas que consiguió. Le daba una ventaja de seis a favor del conjunto de Miami. Otra de dos, pero a partir de ese momento sería todo a favor de los Chicago Bulls. Michael Jordan con una de sus jugadas. En 1992 Miami llegaba a los playoffs por primera vez en su historia. En la primera ronda los recibió con brazos abiertos el también entonces campeón Chicago. En 1996 el Heat retornó a los playoffs y otra vez los dos recibía a Chicago en la primera ronda. Jordan y compañía se... Golpes en el camino a través del proceso entero. Cuando finalmente consigues ese anillo, toda la energía que invertiste ahí llega finalmente a ti. ¿Qué más energía que la de este señor Michael? Jordan, vean esa jugada contra las balas de Washington. Acabó junto a los fotógrafos. A uno, Jordan penetra y la vuelta. Michael está para su auxilio y el foul es, sí, The Kid Askins. Lo hacemos muy bien, lo conocemos a él también. Lo conocemos a él o a ella. ¿Pero quién es este señor? Jerry Crouch. Cámbialas. Además, con los vendedores de Wonder puedes canjear una minicancha por dos envolturas. Las tarjetas de la NBA se ensamblan para que las puedas parar. Búscalas. Vienen gratis dentro de él. Desde todos los ángulos, 20 puntos para Michael Jordan. Comenzó adentro, acabó afuera. Randy Brown, viendo minutos en el primer cuarto. Aquí encuentra la mano de Hardaway. Por ahí está Jordan para hacerlo quedar bien. Consigue la falta de Askins y la jugada de tres puntos. En las últimas nueve oportunidades y Michael Jordan, su primer triple de la serie en tres partidos. Kukoc en un pase largo a Jordan. Él sabe qué hacer en todo momento. En este caso clava los frenos y se cuadra aquí frente a tres. Es increíble. No importa cuántos jugadores se interpongan entre el aro y Michael Jordan que va a anotar. En este caso, quizás un poquito afortunado. Pega en el aro en el tablero, pero entra ahí. Y se llama. Luego de Miami que no permiten penetraciones en bandeja, pero con Michael Jordan no pueden. Por más que quieran pararlo. Los manotazos vuelan por todos lados. El espacio es reducido. La primera vez que el equipo de Miami llegaba a los play-offs. Pues sí, desde el primer rando de los play-offs se los despachó Chicago rápido. Triste realidad para ellos. A un paso de la final, el equipo de los Chicago Bulls. Una serie para Miami totalmente olvidable. Hasta ahora con numerosas marcas. Pero marcas que uno no quiere adquirir, sino más bien olvidar. En 1992 se metían por primera ocasión a play-offs este equipo de expansión. El calor de Miami tenían que vérselas ante Jordan en su mejor momento. No cuenta los play-offs. Se encontró en la primera ronda de nuevo con Chicago. Contra Miami Hill. Las dos escuadras más fuertes y poderosas en la conferencia del este. En lucha por el título. Michael Jordan y Alonso Mourning frente a frente. Todos de Chicago contra Miami Hill. NBA se ensamblan para que las puedas parar. Búscalas. Por su quinto título. Básquetbol, Michael Jordan le regresan. Vaya canasta. ¿A quién se la hizo? Un clemente al defensivo del año. Y Ken Bimutombo. Si le quiere... Yo creo que si Dennis... Ha sido grande este año para nosotros. Esta temporada ha sido más espectacular para nosotros. Que vaya a decidir, Michael. Él es algo. Cuando termine mi contrato, pues no sé. Cuando llegue... Hoy los toros quieren terminar y despachar rápido al Miami Hill. Ya estrangularon a los del Miami Hill. Hoy Chicago va por el planche. Noche tras noche, el dúo dinámico de Michael Jordan y Scottie Pippen los rescatan. Escoba en mano. Chicago, un 7 años. A que iban a parar a los toros. Pero veanle la cara a Michael Jordan. Cuando llegó a la liga, cortaba hacia el aro. Era agresivo. Era más rimbombante. Querían presionar y abochornar al contrario. Es un tiro que he creado y he perfeccionado porque me llegaban las dobles marcas con tal velocidad. No importa si ahora me envían una doble marca, puedo reaccionar rápidamente y encontrar ese tiro en descenso. Nunca he visto a nadie tirar ese tiro en descenso como él lo hace. De hecho, nadie lo hace como él. Cuando regresó de su retiro en el béisbol, pensamos que su repertorio ofensivo estaría un poco limitado. Así que lo que hacíamos era que llegara a la media cancha rápidamente y le buscábamos una jugada de poste bajo. Y de esa manera, conseguí el toque en los tiros de media distancia. Pero ahora ha reafirmado ese tiro de media vuelta y es imparable. Michael tuvo que practicarlo entre bolas y strikes en el béisbol. Si piensas que lo vas a frenar, va a ser una noche muy larga. Tienes que rezar y tener la esperanza de que falle mucho. Consigue el balón sin dificultad, da la vuelta y cuando lanza, te frustra. Se despega de tal manera y luego cae en descenso. Físicamente te domina. En el pasado, dominaba físicamente. Ahora, es más malicia. Te pone a dormir. Tiene un instinto matador y por eso es que es tan peligroso. Dice Daly, queríamos que la fatiga fuera un factor contra él. Muchas personas pensaban que no tenían la energía para terminar un partido que me iba a cansar. No creo que ese sea el caso. Creo que todos están tomando las reglas de Jordan y extendiéndolas hasta el final. Han tratado de quitarme el balón de las manos y tratar de que vaya uno contra tres. Pero no me conviene, ni tampoco le conviene a mi equipo que vaya uno contra tres. En los primeros años de la liga quizás iba en uno contra tres y ganaba. Pero la lógica te dice que es más fácil mover el balón y encontrar la canasta fácil. Y hacer que pague la defensiva su afronta. En la época de las reglas de Jordan no se utilizaba la ofensiva triangular. Lo que te permite esa ofensiva es no poder doble marcarle con la misma frecuencia de antes. Porque hay movimiento constante. Por eso es que es tan grande como siempre. Porque hay que jugarle uno a uno al mejor de todos los tiempos. Siempre tiraba a distancia, pero no dependía de él en el pasado. Porque podía llegar a la canasta. Ahora la defensiva se cierra como la de Detroit. Y me han negado esa opción. Así que tengo que frenar, cuadrarme y lanzar de media distancia. ¿No crees que eso fue un accidente? Creo que fue algo que él trabajó año tras año para que fuera aún un mejor jugador. Es el mejor en el poste bajo, uno a uno. No hay duda. No hay secretos. No hay respuestas. Y no hay cura contra Jordan.